¿Qué fue mi gente? Es John Acuaviva. En esta oportunidad estamos conversando con Agustín Ocho Torena. Él es un reconocido miembro partidario del oficialismo. Él es alguien que en redes sociales frecuentemente publica sobre la condición venezolana. También ha dado varias entrevistas a los medios internacionales en los que ha dicho que la situación en Venezuela está bien, que no hay ninguna crisis, que no hay ninguna escasez, que todo es un invento de la oposición. Así que me pareció interesante ya que, para que entiendan, que el que él haya aceptado esta conversación es más de lo que puedo decir del 99% de otros chavistas y oficialistas a los que he tratado de obtener para una conversación un debate. Así que por lo menos él sí está dispuesto a hablar. Así que, Agustín, para no ser yo el que ponga las palabras en tu boca, ¿actualmente qué piensas que está pasando en Venezuela? ¿Cómo ves la situación venezolana en la actualidad? Bueno, lo primero, que no me parece correcto la introducción que has hecho. Yo en ningún momento he dicho que aquí todo está bien y que esta es una arcada feliz. En ningún momento, es más, te invito a repasar mis entrevistas que he dado, incluso lo que pongo en mis redes, en los cuales yo, pero nunca. O sea, te reto que muestres el día que yo he dicho que aquí todo está bien. Bueno, publica fotos sonrientes en un supermercado utópico en el que todos los productos están, que obviamente tú sabes perfectamente viene solamente para los ricos en Venezuela, y eso en cualquier país del mundo es cierto. Si tú tienes suficiente dinero, tú puedes vivir como un rey en cualquier país del mundo, sin importar la situación geopolítica o económica que ese país esté pasando. Bueno, lo primero es que ya podemos centrar después en lo que hay público. Pero yo no he dicho nunca que esto, aquí todo está bien. Y que, o sea, lo primero que quiero establecer es eso. Me parece que hagas una introducción diciendo que yo niegue que en Venezuela hay una crisis y niegue que en Venezuela hay problemas. Pero entonces me vas a decir que tomarte una foto sonriendo dentro de este supermercado utópico y enviárselo a los medios internacionales y decir que así son todos los supermercados en el país. Eso no es tratar de decir que todo está bien en el país. A veces se dice más con acciones que con palabras, ¿no crees? Bueno, pero las acciones que yo pueda decir, las fotos que yo pueda tomar. Y ahora podemos entrar también en eso. Pero lo primero está a decir que yo no he dicho eso, es más lo contrario. Yo he dicho que aquí hay problemas, que hay crisis, que las clases bajas tienen problemas para acceder a los elementos regulados y que evidentemente eso no es que sea inocultable, es que es la realidad. Yo aquí no estoy pintando ni diciendo lo que no hay en Venezuela. Y estoy diciendo que hay verdaderos problemas que antes no había, por cuatro años no había, porque aquí la comida era gratis. Como hoy todavía sigue siendo gratis la electricidad o el gas o el metro, etc. Que es absolutamente gratis. La comida ya no lo es, efectivamente, con lo cual las clases populares no tienen problemas para acceder a lo que accedían antes. Se habían acostumbrado a un nivel de conforto, a un nivel de comida y a un nivel de servicios que ahora no tienen. Eso es lo primero. Segundo, establecer que yo hago fotografías en supermercados para ricos, entonces ¿cuántos ricos hay en Venezuela? Actualmente hay una buena cantidad de venezolanos que no están en contacto con la situación que viven los venezolanos normales, porque ellos tienen empresas o ellos tienen trabajos que les pagan en dólares, entonces ellos están viviendo súper cómodos. Eso no es un secreto para nadie. Bueno, pues te voy a revisar. Y tú eres uno, por ejemplo. Así para empezar. Obviamente. Para que todo el mundo que va a la cadena estrés es rico. Todo el mundo que va a la cadena plaza, o que va a la central maderense, o que va a cualquier otro tipo de supermercados, incluso también, son más exclusivos, como puede ser el Eiffel Smith, todo el mundo es rico. Entonces en Venezuela hay muchos ricos, ¿no? Porque son verdaderas cadenas que tienen... Pero me vas a decir que esas fotos que tú te tomaste que son en tiendas boutique, más que nada, son en tiendas boutique, que venden más que nada productos importados, me vas a decir que central maderense y tiendas plaza son así también, que también tienen esa gama de productos. Claro, pero es que yo, a ver, hice fotografías en tiendas boutique, como puede ser el Eiffel Smith, hice fotografías en licorerías, que pueden ser a la que accede todo el mundo, pero que pueden ser más exclusivas, pero también hice, la mayoría de algunos de las fotografías, las hice en el supermercado a plaza, y no en el Eiffel Sordama. Pero es que sigo más. Después también hice en los mercados populares. También bajé a hacer y hago, yo se lo comparto también en los mercados populares, y si quieres revisa, y verás que he hecho fotografías. En el Sambi, en el recreo, en los mercados populares que puede haber en la Solano y en otros sitios, donde se venden hortalizas, pollo, carne, etc., y donde compra, ahí sí que compra la mayoría de los venezolanos de clase baja y media baja. Con lo cual, establecer que yo solamente de una imagen de los ricos en Venezuela, en principio, a mí no me parece mejor. A mí, ¿eh? Tú puedes compilarlo, lo que tú quieras, pero hay un parámetro. Ok, y en el sentido más allá de la escasez, en el sentido del costo, que actualmente en la canasta básica familiar está en más de 10 veces el salario mínimo, ¿a tu parecer el costo de los productos alimenticios también es asequible para los venezolanos normales, los venezolanos trabajadores, que están tratando de sobrevivir justamente con un salario mínimo, o piensas que no lo es? A ver, no hay ningún sitio del mundo, del mundo, donde con el salario mínimo tenga acceso normal a los alimentos de la cesta básica. Dime uno. Bueno, yo estoy viviendo en uno y tú vienes de otro. Inglaterra y España. Eso me parece un absurdo, es enorme decir que una canasta básica en Inglaterra cuesta más que un salario mínimo, o en España. Eso me parece totalmente ridículo. Y por favor, quiero que me justifiques eso. No, 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 claro. Evidentemente que aquí los alimentos ahora mismo se han dolarizado y están en un precio mayor. Pero también, ¿cuánto cuesta la luz en España? O en Inglaterra. ¿Cuánto vale el agua? ¿Cuánto vale el transporte? ¿Cuánto vale el metro? ¿Cuánto vale el autobús? ¿Cuánto vale vivir? ¿Cuánto vale un alquiler? Es que mira, yo muchas veces he hablado, porque obviamente hay muchos venezolanos que debido a la crisis que existe, ellos piensan que cualquier país que tenga un pote de Nutella que puedas comprar, que sea barato, como Inglaterra, eso significa, o sea, tienen un estándar bastante bajo de lo que es un paraíso terrenal. Pero llegan a esos países, a países europeos, como es el caso de muchos venezolanos que emigran, y se dan cuenta, hey, pero ya va, tengo que pagar el council tax, tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar la renta, tengo que pagar el gas, la electricidad, y toda esa vena cuesta muchísimo. Pero, pero, si bien eso cuesta, como dijiste, acá en Inglaterra tienen de las utilidades más altas en Europa actualmente, así que sé que cuesta. Pero la diferencia es que tienes la plataforma laboral para poder ganar el dinero, para poder pagar todo eso. Mientras que en Venezuela, está bien que los servicios sean básicamente regalados, que el petróleo sea regalado, que muchos precios de productos alimenticios estén siendo regulados a precios ficticios que hacen, bueno, que efectivamente han llevado a la quiebra del sector privado, porque no pueden trabajar a pérdida, como hace Polar, por ejemplo, que en muchos casos tiene que trabajar a pérdida. Pero eso no significa que si estamos hablando de comida, tengamos que meter otros puntos que no van al caso, porque la comida es lo más importante. Así que lo que yo quiero saber, ¿tú piensas que los venezolanos actualmente tienen acceso a una nutrición completa o no? A ver, vamos a ver, metes en la historia que Polar trabaja pérdidas. Polar tiene beneficios desde que se fundó y todavía hoy Polar tiene decenas de millones de dólares de beneficio. Así. Entonces, te reto que me digas qué año ha perdido Polar. No, no, no. No es que pierdan en el año, es que pierdan en el momento de venderlo, que están vendiendo más de lo que les cuesta. O sea, eso pienso, eso pienso que se ha mostrado muchas veces. Lorenzo Mendoza suficientes veces ha salido a decir justamente lo mismo. Escucha yo, pero por, por, me estás haciendo un estrés, yo te contesto. Eso que dejas, yo te digo, mira, el día que me demuestres que Polar trabaja a pérdidas, es decir, que pierde dinero haciendo su negocio, ese día te aplaudiré, de verdad, y te invito a comer. Bueno, si quieres, donde sea, te invito a comer. Ok. El día que me demuestres que trabajan a pérdidas anuales, dije que trabajan a pérdidas en el momento de vender los productos. Bueno, no sé. Pero, pero, te estás evitando responder la pregunta. Eso ya lo dices tú, pero yo te digo que no, que Polar aquí, ni Polar, ni Grupo Cisneros, ni ninguno de los grandes grupos empresariales tremendos que hay aquí, que son prácticamente hegemónicos, y súper concentrados, trabaja a pérdidas. Ninguno. Ninguno, porque siguen ganando decenas y cientos de millones de dólares, incluso en esta situación. Dos, el tema de la vida con el salario medio. Tú me puedes decir, Inglaterra, y efectivamente, el sistema social inglés puede ser bastante mejor que, por ejemplo, el español. Yo te puedo decir que vivo en el país vasco, como vivo en Venezuela, que es un sitio donde hay una buena política social, y te digo que con un salario mínimo de 642 euros, una persona en San Sebastián, que es un sitio donde se vive muy bien, no puede vivir porque una habitación alquilada en cualquier sitio te va a costar 200 o 300, dividiendo de alquiler en el precio compartido, te va a costar 200 o 300 euros. Y entonces, y después con estos 300 euros tienes que, tienes para ir a trabajar, que un metro vale 1,50, en autobús, 1,50 euros queda, 1,50 euros vuelta, y después, multiplícalo por 10 de trabajo, y después tienes que vivir o poner a calefacción. Porque cuando hace 5 bajo cero o 4 bajo cero, la disyuntiva es o me caliento o como. Entonces, hay gente que se está duchando con agua fría y que está pasando verdadera hambre, frío, y sus hijos pasando frío, que hay 5 millones de hogares en España con pobreza, con pobreza, con pobreza energética, quiere decir, eso no es tan bonito, quiere decir que hay gente que opta o como, o como, o duermo con frío y baño a mis hijos con agua fría cuando está, hay temperaturas bajo cero fuera. Ahora, estás hablando de personas que tienen hijos teniendo salarios mínimos. A mi parecer, eso sí conlleva una responsabilidad personal de saber que con un salario mínimo vas a tener dificultades para sobrevivir tú solo en un país como España. A mi parecer ese caso deberías también achacarle parte de esa culpa de que tenga que escoger entre o comer o usar la calefacción, se la tengas que achacar también a la persona que decidió tener hijos sin poder pagar por ellos. Personas, hace 4 años que tenían un trabajo estupendo, que pagaba, estupendo, hace 5 años uno de los calificativos de niños para la juventud eran mileuristas, es decir, la gente que cobraba mil euros en España era como el acceso al mercado laboral. Hoy en día el 65% de las personas, eso por la cotización de la zona social, que la zona social es lo que te quitan de los sueldos, con lo cual es lo que cotiza la empresa y cotizas tú, con lo cual es una estadística absolutamente fiable de lo que está cobrando la gente, el 65% de las personas en España cobran menos de 800 euros. El 65% de los sueldos que se pagan hoy en día en España cobran menos de 800 euros. Y con 800 euros porque se ha bajado, se ha quitado a la gente, se han despedido a las personas que cobraban bien para contratar a gente por horas que cobran mucho menos. Y ha habido, entonces había gente que ganaba mil, dos mil euros. Acabas de poner esa estadística, pero yo lo que encontré es que el 30% de españoles cobra menos de mil euros. Ahora acabo y te digo, se ha encontrado en cuatro años con gente que tenía una vía razonable y tenía una hipoteca, etcétera, y tenía un trabajo normal, han sido despedidos, han tenido que entrar a trabajar por el sueldo mínimo, les han quitado la casa, les han desahuciado y ahora mismo uno de las dos personas de la pareja o cobran el sueldo mínimo o los dos cobran el sueldo mínimo, con lo cual ya me dirás tú y ahora sí que se hacemos las cuentas de cómo vive una persona en España esas condiciones. Porque, te digo, se ha triplicado o cuatriplicado la gente que va a que le den de comer por cáritas. Hay verdaderamente colas en todas las ciudades en España, en todas las ciudades y te reto y más yo te lo muestro, donde la gente para darle de comer, para que le den de comer, que ya es gente incluso que está trabajando, que no es gente pobre, hay gente que está trabajando y va a cáritas porque no le llega con lo que le pagan. Entonces, que me hables aquí que en Venezuela hay problemas, evidentemente que en Venezuela hay problemas. ¿Dónde no hay problemas? No, 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 mira, te voy a explicar por qué lo que acabas de decir no es un punto óleo. Mira, ya va, yo te deje hablar, yo te deje hablar, déjame responder. Primero, si tú estás en Europa, si estás en España, a menos de que estés en los pueblos más lejanos, pero si estás en una ciudad, puedes, por medio de trabajo, sostenerte a ti y a tu familia. Eso es una realidad hoy. El que España haya pasado por la recesión que ha pasado y por todos los problemas económicos que han pasado en los últimos años no lo cambia. Eso es cierto en la mayoría de los países europeos. Ahora, tú dices que el 60% trabaja por 800 euros al mes. Ahora, la estadística que yo encontré del 15 de noviembre de la INE.es es que el 30% de españoles cobran menos de 1.000 euros. Una gran diferencia hay entre 30 y 60. Eso, eso te digo yo que no sé la estadística que ha sacado, yo te puedo mostrar otras. Y además, y la realidad bien palpable, es decir, que puedes también entrar en colas del hambre en España, que es muy fácil de googlear, colas del hambre en España y verás el que va a ser Pero estás desentendiendo mi punto. El punto es que no hay un país, no hay un país, quizás, quizás, exceptuando a Suiza o quizás un lugar como Mónaco, no hay lugares, no hay lugares actualmente que no tengan pobreza extrema, que no tengan indigentes, que no tengan gente comiendo de la basura. Acá en Inglaterra, en la ciudad en la que yo vivo, que es la segunda ciudad más grande de Inglaterra, tú vas al centro de la ciudad y ves indigentes sacando cosas de la basura. ¿Pero acaso eso es un reflejo de algo que siempre va a estar sin importar la condición económica a menos de que vivamos en un mundo utópico o una fantasía utópica en la que todos tengan para vivir? ¿O acaso es simplemente la muestra de que todos los países tienen problemas y que ningún país es perfecto? Pero ahora, la diferencia entre eso y el que la mayoría de las personas puedan vivir por medio de su trabajo, la mayoría de las personas que trabajan puedan vivir con ese trabajo y Venezuela es que tú puedes trabajar tiempo completo y con ese salario no te alcanza ni siquiera para comprar el equivalente a cuatro días de comida. Entonces, ¿qué tipo de país es ese? ¿Cómo le puedes comparar a Venezuela con los problemas de España? Yo te puedo decir, para mí no es Europa porque mira, me parece también que tienes cierta parte de razón. No podemos comparar Venezuela con Europa o con Noruega. Pero te voy a hacer un punto, ¿sabes? La pobreza en Estados Unidos es el 35% de las personas y la indigencia y en ciudades como Cleveland hay más de un 50% de pobres y de indigentes. Entonces, por decirte que no es que de repente es que hay un sistema que empuja a la gente a la miseria, a una parte de la sociedad a la miseria y a la indigencia. Y ahora, hablando de los países que circundan Venezuela, ¿qué pasa? que en Colombia de la gente es mejor. En Colombia, en Colombia, bueno, te cuento, yo que viví en Colombia un par de años. Colombia es como otro mundo comparado a Venezuela. Sí, claro. Colombia es como otro mundo. La gente, primero que nada, el salario mínimo te alcanza para vivir. Te alcanza para vivir. Y lo sé, y lo sé, porque mi hermana lo estaba haciendo, mi papá lo estaba haciendo. Nos fuimos allá con una mano alante y otra atrás a trabajar y Colombia nos dio oportunidades y Colombia nos dio dinero y pudimos vivir bien en Colombia. Encima de eso, en Colombia no hace falta que tú estés poniendo cadenas en Twitter para buscar medicamentos si se te enferma un familiar. En Colombia tú no tienes que ir y hacer una cola de seis horas para pelearte por una bolsa de harina o por el último pollo. Esas son cosas que en Colombia no existen, mientras que en Venezuela, Venezuela el país que tiene todo el petróleo, Venezuela el país que no tiene ninguna razón para no ser una potencia económica hoy en día, está en la crisis. Voy a contestarte a ese punto. ¿Cuántos muertos de hambre hay en Colombia al año? Es que una vez más estamos volviendo al punto que yo ya dije. En Manchester, en Inglaterra, en una de las economías más grandes del mundo, hay gente comiendo la basura. es que me estás dando una visión de Colombia a su tanto sesgada. O sea, si yo me voy también, te lo digo, yo me voy a Latillo o me voy a, no sé, a cualquier barrio o zona buena de Caracas también, también los sueldos son buenos y la gente vive estupendamente, pero estupendamente. No es cualquiera que viene a España y está por el este de Caracas. Hay que trabajar ocho días y medio para que entiendas algo para que entiendas algo y dejes de salir del punto principal porque cada vez que te pregunto Venezuela viajas a otra parte del mundo. Cada vez que pregunto Venezuela te viajas a Europa, Estados Unidos, a otras partes de Latinoamérica así que para que entiendas la diferencia. Hay que trabajar ocho días y medio ocho días y medio de salario mínimo en Colombia para comprar una canasta básica de alimentos. Ocho días y medio. ¿Entiendes la diferencia? Dime una cosa, ¿por qué 6 millones de colombianos en Venezuela? ¿Sobre la gente que les cuenta toda o qué? O sea, se vienen 6 millones de colombianos, 4 millones a todos los colombianos. Es que la mayoría de los colombianos que llegaron llegaron en la época de la bonanza petrolera. Todavía en este año están llegando. Todavía, es más, están llegando. ¿Pero cuántos están entrando actualmente? Si actualmente hay muchos más venezolanos que están yendo a Colombia que colombianos que están entrando a Venezuela. Los colombianos que entran a Venezuela lo hicieron durante la época de la bonanza porque eran buenas oportunidades para ellos poder trabajar aquí. De la misma forma que ahora Venezuela está haciendo lo mismo porque ahora es Colombia la que está en buen estado entonces los venezolanos van a Colombia a trabajar allá. John, te lo voy a decir claro para que podamos, para que sea una conversación y para que nada. Hace dos meses han llegado cientos de colombianos huyendo de las matanzas y la misma ACNUR ha felicitado a Venezuela porque los ha cogido como refugiados y cualquiera que google eso lo tienes ahí porque ha salido en todos los medios de comunicación. O sea, hay colombianos que siguen escapando de las matanzas y de las torturas y de los asesinatos que están cometiendo en Colombia y ¿a dónde van? Y se vienen a Venezuela. O sea, te quiero decir que evidentemente encima como hace cuatro años aquí había una situación económica mejor pues venían más pero todavía siguen viniendo. O sea, hay por cada venezolano en Colombia hay 150 colombianos en Venezuela. Entonces, joder, es que es un país tan estúpido, tan estupendo pero de los que millones de personas escapan todos los años porque o a Venezuela o a Estados Unidos o a Europa o a todos lados. Millones de colombianos escapan de Colombia cada año. Millones. Hay 10 millones de colombianos fuera. Hay 4 millones de colombianos en Estados Unidos. Y tú dices que la mayoría de esos colombianos que se han ido lo hacen porque estaban escapando de las FARC. Eso es lo que me estás diciendo porque de ser así yo te pediría que me muestres algún estudio que muestre que esa sea la razón. ¿Cómo de las FARC? Ahora las FARC no matan. ¿Sabes quién matan? Las autodefensas. De hecho, en Colombia... Lo que tú consideres guerrilla, lo que tú consideres los grupos armados en Colombia que están matando a esta gente y están haciendo que existan refugiados colombianos. Ok, tú me vas a decir de verdad que la mayoría de los colombianos que se van del país hoy en día o en los últimos 10 años han sido debido a eso. Y encima de año debido a eso. Yo no sé si se van un millón. Yo te digo que hay millones de colombianos. Te dijiste millones cada año. Todavía hoy millones de colombianos están fuera de su país porque no pueden estar en su país. Están las putas colombianas. Están por todo el mundo. Desde República Dominicana a España a tal. O sea, hay una verdadera invasión en Argentina. En Ecuador se quejan de los colombianos. En Argentina se quejan de los colombianos. O sea, aparte de que están en Venezuela, Diego, tú entras y verás cómo de Colombia la gente escapa. Otro país, México. ¿Qué pasa en México? O sea, que estamos poniendo la gente en Venezuela cuando en México hay una situación Pero te das cuenta que no has respondido absolutamente nada sobre Venezuela y has hecho lo que hacen los oficialistas que es traer a otros países al mezclolanza para decir, hey, mira, en México también hay problemas. En Colombia pasa esto. En España hay una recesión. En Italia hay una recesión. Pero eso no es la pregunta. Nosotros estamos hablando de Venezuela. Aquí hay problemas. Yo te he dicho que aquí hay problemas. También te digo que la gente vive mejor que en otros sitios. ¿Cuántos asesinatos aceptas tú que hubieron el año pasado en Venezuela? No lo sé, muchos, pero ¿desde cuándo hay asesinatos en Venezuela? Muchos cuántos, pero muchos cuántos. No lo sé, miles. ¿Crees en la cifra 28.000? No sé, pues no sé la cifra, si es cierta o no es cierta. Yo no sé. Ok, entonces de asumir que sea cierta te das cuenta que es más del doble de los asesinatos en Colombia, el país que supuestamente tiene una crisis de refugiados, según tú, porque los están persiguiendo para matarlos. A ver, yo no sé las estadísticas y quién las recoge. También dicen que Venezuela es el país más peligroso del mundo y seguramente tú repitieras ese mantra, ¿verdad? Claro, llevas en un mundo paralelo porque en Somalia... Yo vivo en el mundo en el que todas las personas que yo conozco han sido robadas por lo menos tres veces, absolutamente todas. Yo vivo en el mundo en el que cada día que yo abro una red social, yo veo una publicación, me robaron el teléfono, no tengo un número hasta nuevo aviso. Ese es el mundo en el que yo vivo, el mundo de conocer lo que pasa en Venezuela. Déjame contestarte. Ese mundo paralelo no debe estar metida la gente de Siria, de Irak, de Afganistán, de Somalia, en el que no hay ni Estado, por no haber, ni en Liberia, en el que... Ah, que yo no sabía que los venezolanos eran unos retrógradas como los somalis. Yo no sabía eso. Entonces, tú estás diciendo que los venezolanos tienen un intelecto y una cultura equivalente a la de Somalia. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Si tú estás... Entiende algo. Si tú vas a utilizar un ejemplo... Si tú vas a utilizar un ejemplo comparativo, ese ejemplo comparativo tiene que ser por eso, porque es comparativo. A ver, ¿cómo es comparativo Somalia-Venezuela? Oye, que no me manipule es que yo no he dicho eso. Yo he estado diciendo... ¿Por qué meter a Somalia en una discusión de Venezuela? O a Siria, que tiene problemas debido a la religión, que tiene problemas debido a que Estados Unidos sigue lanzando bombas sobre el país en lugar de dejarlos quietos. Siria, que tiene un problema que va mucho más allá de cualquier mandato político. Oye... Un problema que va mucho más allá de cualquier problema económico. ¿Por qué hablar de Siria? No entiendo. Oye, perdona, no entiendo porque no quieres entender. Yo he dicho que cuando la gente dice que Venezuela es el país más peligroso del mundo para hacer que se olvidan de que en qué mundo estamos... Cuando hablan de países... Por si no sabías esto, pensé que era conocimiento básico, pero cuando hablan de la escala de peligrosidad en países, no cuentan a países que estén en guerra porque se consideran una situación... Es una circunstancia extraordinaria. A ver, Somalia está en guerra, Liberia está en guerra... Somalia está en guerra, por si no sabías. Somalia tiene una guerra civil desde hace décadas. Somalia tiene grupos terroristas que van y violan y matan a mujeres y a niños todos los días. ¿Tú no crees que es una guerra? Es un mundo en el que los países donde se matan no cuentan. Solamente cuentan Venezuela y de para abajo, ¿no? Porque... Entiendo la diferencia de que existan grupos armados que entran a distintos pueblos, matan, violan, torturan, mutilan a mujeres y a niños. Si eso estuviera pasando en Venezuela, en el centro de Caracas o en el centro de Maracaibo, entonces tú pudieras decir que son comparativos. Ah, entonces, ¿Colombia también entra ahí o no? ¿Colombia en el índice de inseguridad? Claro que sí. De crímenes, de asesinatos, sí. Porque actualmente Colombia está en guerra. ¿Hay guerra en Colombia? ¿No hay guerra en Colombia? ¿No hay guerra en Colombia? No, en la actualidad no. Que si todavía están las FARC activos, que si todavía hay guerrilleros activos, claro que sí. Pero no es un problema que afecta a la mayoría. El ELN sigue activo. El ELN sigue activo. O sea, han llegado a un acuerdo con las FARC, pero el ELN sigue activo. Y como dije, siguen activos, pero no es un problema que representa una amenaza a la mayoría de la población colombiana. Entonces, sigue habiendo un conflicto armado en Colombia, ¿no? Sigue habiendo guerra. Entonces, también la quitamos de la... Entonces, claro, vamos a quitar a todos los sitios donde la gente se muere para decir que solo antes se mueren en Venezuela. Porque, claro, pasa que donde la gente se muera hay conflicto. El único sitio donde la gente... Ah, y te voy a decir otra cosa. ¿Tú has ido a Sao Paulo o has ido a Rio de Janeiro? A Sao Paulo, a Rio de Janeiro no. Vamos, tú has estado en Sao Paulo, ¿no? ¿Y qué me dice esto en Sao Paulo y de la violencia tan brutal como lo que puede haber en Caracas o más? Efectivamente. Es que Brasil tiene... Brasil creo que tiene el doble de asesinatos por año que tiene Venezuela. Claro, pero es que Brasil... No todo Brasil se mata, tampoco en todo Venezuela. O sea, hay sitios en Venezuela donde la gente vive tranquila. Sitios pequeños, tal, tal... Pero el problema de Brasil es uno tan extenso que han habido políticos que inclusive han hecho estos escuadrones de la muerte de igual forma que hacen personas como Rodrigo Duterte y se han metido a los barrios a empezar a matar a criminales y es interminable. El problema de Brasil con el crimen y con la violencia y con las pandillas y con las armas que existen que es más fácil conseguir un arma que conseguir un par de zapatos en Brasil es un tema aparte. Pues no estoy hablando de Brasil, estoy hablando de Venezuela. Brasil también... Estamos entendiendo que Brasil también tiene un problema similar. ¿Qué me dice de Honduras? Pero te das cuenta que yo en ningún momento de esta conversación dije que Venezuela es el país más peligroso del mundo. Eso lo dijiste tú. Tú dijiste que tú pensabas que yo pienso eso, pero yo nunca lo dije. No, yo te estoy poniendo que Venezuela es un país como tantos otros países en Latinoamérica que puede ser El Salvador, Honduras, Guatemala, Brasil, las ciudades, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué tienes que obtener a los peores de los peores para comparar? ¿Por qué no puedes compararnos a Chile o a Argentina o a Perú o a Ecuador? Ecuador, que es un país que me imagino que te gusta porque tiene a Correa, tiene al hijo de Chávez ahí al poder. Entonces, ¿por qué no puedes hablar de esos países más normales? ¿Por qué tienes que hablar de lo peor de lo peor de lo peor y después ponerlo contra Venezuela? No, pues allí ya, gracias a las políticas como puede poner Correa, que ha sacado un país que estaba en el culo del mundo y no contaba y hoy en día son los países que, desde luego, ha elevado a Ecuador en niveles en los que no podían ni soñar hace 15 años. Hoy, Ecuador no tiene el problema que tiene Vinencia, que tiene Venezuela, aunque se están quejando muchísimo de la cantidad de colombianos que le están yendo allí como vienen aquí a joderles y a meter todo el tema de sicariato, que también los hay. Pero, yo lo que te quiero decir... Dijiste que Correa ayudó a la inseguridad. Te cuento que Ecuador no tenía ningún problema de inseguridad antes de llegar Correa al poder. Déjame acabar para que te diga. Yo lo que te digo es que en Venezuela hay un problema de seguridad. Yo mismo lo vivo y yo estoy aquí. Pero que me quieres decir que es un problema similar, más o menos, con lo de toda la región latinoamericana en la que está. O sea, es que todos los países que rodean a Venezuela, Brasil, Colombia, etc., tienen problemas similares. Similares, más o menos, depende en qué ciudad viva, depende en dónde. Entonces, que me quieras poner, compararme la situación de Venezuela con la del País Vasco, por ejemplo, evidentemente, es que no tiene nada que ver, pero es que en su contexto, en el contexto latinoamericano, las políticas que ha habido de derecha, como las que hubo aquí, lanzaron a millones de personas a la miseria y a la indigencia. O sea, pero entonces dime tú si supuestamente la forma de gobierno de Chávez es una que tanto te gusta. ¿Cómo es que Chávez permitió que llegáramos a este nivel de inseguridad? Porque mientras que en Ecuador no había, en Venezuela sí había cierto nivel de seguridad. Había bastante seguridad en realidad, especialmente comparativa en Latinoamérica para la época hace dos décadas. Pero de allá para acá tenemos un estado en el que pasamos de tener 5.000 muertes anuales a tener 28.000. Entonces, si eso fue bajo el mandato de quien tú piensas fue un líder tan eficaz, ¿por qué no evitar, por qué no controlar que esto ocurriera? A ver, vamos a ver, ¿qué población tenía Venezuela en el año 98 y qué población tiene hoy? Te lo digo yo, en el año 98 tenía 22 millones y hoy tiene 32 millones, con lo cual evidentemente todo es más grande. Pero que además que el gobierno no ha hecho lo que tiene que hacer el tema de seguridad, te lo concedo, que el gobierno tenía que haberse empleado mucho mejor y que es uno de los grandes fallos y problemas que el gobierno no ha resuelto, también te lo digo, pero te lo digo, pero vamos, de una, y es algo que debería de poner mucho más para solucionarlo, también te lo digo y que me gustaría que estéramos en esta situación y en la que no estamos y que eso es responsabilidad para mi entender de muchos, pues también, si yo no tengo ningún problema en reconocer que aquí hay un problema de violencia enorme, grande y además es duro vivir y además yo creo que es el mayor problema que tiene Venezuela ahora mismo, no es el del hambre, ni el del hambre, es el de la violencia, ahora, que me quieras poner a Venezuela como si estuviese rodeado de Mónaco y el problema que tiene Venezuela es similar a los que puede haber los problemas de tu alrededor, reconociéndote en principio que tiene ese problema también te digo que es otro país latinoamericano en la actualidad sacando a Cuba por ejemplo que tenga problemas como los que tiene Venezuela en todos los sectores de infraestructura, de servicios públicos, de falta de medicina, de escasez de productos alimenticios, de una inflación tan alta, dime un solo país un solo país en la región que tenga los mismos problemas que tiene Venezuela actualmente. ¿Qué tenga país? Mira, pues yo te digo que la vida que hay en México para las crisis populares es peor que la que hay en Venezuela. México tiene una inflación de la más alta del mundo. México tiene que escasez de productos básicos. México tiene que escasez de medicinas. México tiene a niños muriendo de cáncer porque no tiene ningún tratamiento. Pero si en México ni en Colombia la gente tiene medicinas. Te mando un reportaje ahora mismo te lo envío de medios colombianos en los que evidentemente hay medicinas en el supermercado pero no tienen plata para comprarlas. ¿Qué me estás diciendo? Estás hablando de Colombia como que tienen resulta que la gente está muriendo porque no tiene tratamientos médicos porque no les dejan entrar a los hospitales y porque no tienen medicinas. ¿De qué estás hablando? Cuando en Colombia y te mando ahora mismo y lo tengo y te lo envío y cualquiera lo puede ver se están muriendo 6.000 personas de hambre en Colombia todos los años de los cuales 1.000 son niños por medios colombianos eso no lo he dicho yo y son medios que tampoco son precisamente chavistas 6.000 personas mueren de hambre en Colombia al año 1.000 niños es de hambre de hambre Una estadística del país en Colombia esto es de agosto del 2016 en Colombia la escasez de medicinas en la actualidad está en 14% en Venezuela está en 85% ¿Entiendes la diferencia? Yo te digo pero si no tienes para comprar si escasez puede haber pero si no tienes para comprar tú vas a un hospital colombiano y no tienes plata ¿qué pasa? Tú vas a una farmacia colombiana y no tienes plata ¿qué pasa? ¿qué me estás diciendo? que la gente de Colombia entonces estás diciendo que no hay salud pública en Colombia ¿eh? estás diciendo que no hay salud pública en Colombia tú te vas diciendo en serio que la gente no te digo de Bogotá que Colombia es muy grande tú vas diciendo en serio que la gente de clase se baja en Colombia tiene acceso a las medicinas en los hospitales tranquilamente para darte una anécdota cuando yo vivía en Colombia estaba viviendo en el rodadero en Santa Marta había un indigente había un indigente que vivía en la esquina enfrente de una panadería la que yo iba todos los días un indigente él se rompió la pierna lo atropelló un carro se rompió la pierna se le salió el hueso esa persona ese indigente tenía andaba caminando con el aparato no sé cómo se llama el aparato de metal para mantener el hueso en lugar con todo el vendaje así que efectivamente si un indigente pudo conseguir una operación y los insumos necesarios para arreglar su lesión me vas a decir que otras personas que son pobres no lo pueden hacer en Colombia de verdad me estás diciendo que en Colombia no hay problemas en la sanidad de verdad me estás diciendo yo he dicho que no hay problemas yo te estoy diciendo desde el inicio de la conversación que todos los países tienen problemas el NHS acá en Inglaterra Inglaterra una de las potencias más grandes del mundo tiene problemas enormes tiene que estar esperando dos meses para una operación acá en Inglaterra yo te estoy diciendo que hay un país perfecto no pero te estoy diciendo que no puedes comparar no puedes comparar a Venezuela con ningún otro país latino en la actualidad excepto Cuba lo que te digo también te digo mira yo estuve en Morocco en Semana Santa y en un sitio donde era popular estaba lleno pero lleno de gente y además uno que estaba al lado era taxista o sea de gente popular Cayosal en Venezuela no estoy hablando de los Juanes que también suele ir en barco pero esta vez fui a Cayosal y saqué fotografías e hice vídeos de la gente y estaba full de gente de clase popular negritos oscuritos allí no había un rico en toda la isla ni siquiera un tío había una persona de clase alta Agustín ¿sabes lo que es la evidencia anecdótica? ¿cómo? ¿sabes lo que es la evidencia anecdótica? la evidencia anecdótica es que millones de personas han vacacionado en Venezuela esta semana ¿sabes lo que es la evidencia anecdótica? esa evidencia que es la única que sabes utilizar tú en 40 minutos de discusión porque de la misma forma que tú me puedes mostrar fotos de personas y obviamente te lo creo te lo creo que esas personas van a la playa yo he hablado muchas veces sobre esto que hacen una protesta por un día y al día siguiente van al cine después salen al restaurante y van a rumbear yo sé lo sé perfectamente no entiendo cómo hacen para pagarlo es un misterio para mí pero lo hacen pero lo hacen los restaurantes son en Star Food la sala de cine Rápido y Curioso 8 se agotó así que sí eso es cierto pero lo que te estoy diciendo es que si tú tratas de utilizar una evidencia anecdótica como esa para tratar de decir que ese es el estado de los venezolanos en general yo te puedo mostrar cientos miles de videos y fotos de personas luchando por una bolsa de pan de personas comiendo en la calle de niños comiendo la basura entonces entiendes que la evidencia anecdótica no significa nada más que demostrar nuestras propias parcialidades así como lo estás haciendo tú pero la evidencia anecdótica tal vez te la digo a ti tú me estás hablando de salario mínimo respecto a lo que son los alimentos pero en la realidad de Venezuela yo me voy a llevar ahora mismo al centro de la ciudad pero tú no estás en la realidad de Venezuela tú no eres un venezolano normal tú tienes bastante dinero estoy seguro yo te digo que yo si ahora voy yo ahora voy ahora voy a la Baralt o me voy a la Ordaneta en el centro de Venezuela lo que puede ser el centro de Caracas absolutamente popular y ahora mismo te hago un vídeo en el que todos los cafetines los bares etcétera están full una vez más creer que eso representa a los venezolanos en su mayoría es absurdo creer que tú puedes caminar y tomarles fotos a gente en un bar y decir ahí está el venezolano de a pie el venezolano que tiene que sobrevivir con un salario mínimo es absurdo Agustín y tú lo tienes que saber porque si yo tengo un salario mínimo de ingreso y yo voy a un restaurante en una comida me lo gasto todo Agustín ¿entiendes? ¿entiendes? eso no son los venezolanos de a pie los venezolanos que están ganando salario mínimo los venezolanos que están tratando de sobrevivir en ningún momento en mi conversación yo he dicho que en Venezuela no hay gente que esté viviendo cómoda yo dije al inicio que si hay gente que está viviendo cómoda aún hoy en Venezuela pero tú no puedes tratar de decir que esos venezolanos que están viviendo cómodos representan a la mayoría porque no es así tú estás pintando un cuadro negro yo te estoy pintando otro yo voy al 23 de enero 23 de enero y eso lo es hay el 23 de enero y el otro día el 23 de enero estamos allí y se acabó la cerveza se acabó la cerveza la gente estaba tomando cervezas la gente del 23 de enero que está en todos los sitios y la gente consume el 23 de enero consume come vive etcétera entonces ¿qué me estás diciendo? que la gente está reptando por las calles para sobrevivir yo voy a los barrios venezolanos no has sido tú en tu vida yo sí he ido y voy al 23 de enero a Katia etcétera y la gente que tiene dificultades pero de otra manera vive y vive razonablemente con escaseces con necesidades ¿sabes que sería un buen video? y mira si tú grabas este video yo de verdad que te hago una nota en el noticiero endógeno y lo publico y le doy tracción en mis redes sociales vete por Petare vete por algún barrio más popular uno que no sea chavista uno de los barrios más populares en Caracas o un poco más afuera de la ciudad vete por un barrio habla con 100 personas en una sola toma no cortes el video no cortes el video haz una sola toma y ve hablando por la calle y pregúntale a cada persona ¿quién es para comer? ¿te hace falta para comer? ¿te alcanza para comer? y dime de esas 100 personas cuántos sí cuántos no respondes y si la mayoría es lo que tú dices si la mayoría está bien yo comparto esa vaina le pongo 100 dólares de publicidad en Facebook para que alcance a cientos de miles de personas para que lo vean hazlo Agustín te estoy retando haz eso haz eso porque tú eres alguien que me ha dicho que me encanta tomar fotos y mostrar evidencia anecdótica bueno haz eso haz eso la mayoría está bien yo te he dicho que la mayoría está bien yo te he dicho que la gente no va a tener está haciendo parecer que la mayoría está bien eso es lo que estás diciendo acabas de decir que te metes en los barrios y que todo el mundo está celebrando que esa vaina es la apertura de Rápido y Furioso 8 en Cuba que la gente está toda sabrosa y hay puras tipas explotadas y puros carros de lujo eso es lo que estás tratando de pintar en Venezuela de verdad es asqueroso es asqueroso que existan personas como tú Agustín y yo sé que a ti te paga el gobierno por eso es que sigues hablando bien de ellos yo sé que eso es lo que pasa contigo eres una criatura bastante arrastrada que de verdad da vergüenza da vergüenza que exista un ser como tú eres una persona que no pudo lograrlo en España no pudo lograrlo trabajando en España porque no tienes la capacidad física ni mental para poder trabajar y ganarte la vida así que viniste a ser un arrastrado del oficialismo en Venezuela vergüenza vergüenza te debería dar eres una norma pero... coneme Circo 3 3 4 11 12 1 3 4 1 2 9 1 4 2 2 6